Una nueva entrega de Creed ha llegado a los cines, ahora solo siendo protagonizada y dirigida por Michael B. Jordan. En ella vamos a ver a Adonis retirarse en el top de su carrera para pasar a convertirse en promotor. Sin embargo, Damien, un viejo amigo de su infancia, regresará y los remordimientos que Adonis siente por un suceso del pasado lo van a llevar a ayudarlo a convertirse en un boxeador profesional. Sin embargo, Adonis desconoce el rencor que Damien le tiene y eso los llevará a una personal enemistad. La película continúa de buena manera con la saga de Rocky y por eso hoy vamos a ver junto a ustedes algunas curiosidades sobre la misma. Así que acomódense, sean bienvenidos a Stranger Geeks y disfrútense de las curiosidades de Creed III. Número 1 Sylvester Stallone no regresó para esta película, siendo así la primera de la franquicia donde Rocky, donde es el personaje principal, no aparece. Esto debido a que Stallone estuvo en desacuerdo con el enfoque del guión y también tuvo ciertos conflictos en torno a los otros spin-offs que se han anunciado de la saga. Número 2 Félix Chávez es uno de los boxeadores más importantes de esta película y su nombre es en referencia al icónico boxeador mexicano Julio César Chávez. Número 3 Michael B. Jordan tuvo que aprender lenguaje de señas. Esto ya que era una parte importante de la película debido al personaje de Amara, la cual es sorda. Y también para comunicarse con la joven actriz quien interpreta a este personaje, quien también es sorda, llamada Mila Davis Kent. Número 4 La película cuenta con un breve cameo de Saúl el Canelo Álvarez, el cual vemos durante la pelea entre Félix y Damien. Ahora la pregunta es si el Canelo existe en el universo de Creed y si sí, ya ha enfrentado a Adonis. Y bueno, si no, pues sería una excelente idea para una futura secuela, ¿no? Número 5 Jonathan Majors tuvo una preparación de ocho meses para interpretar a Damien. Durante este tiempo se dedicó a boxear para así lograr verse lo más natural posible durante las escenas de pelea. Número 6 Es muy conocido el fanatismo de Michael B. Jordan por el anime. Y para esta película declaró que las escenas de peleas eran inspiradas en el anime. Esto para darles un toque diferente y hacerlas más dramáticas. Número 7 El traje que usa Adonis al principio de esta película está basado en el traje de Kanira de la película de anime Akira. La cual es considerada como una de las más importantes de ese género. Número 8 Antes de iniciar el rodaje, Michael B. Jordan hizo un maratón de sus animes favoritos con Jonathan Majors. Para así adelantarlo dentro de lo que buscaba en esta película. Algunos de estos animes fueron Dragon Ball Z y Naruto. Que estoy segura que todititos conocen. Número 9 Michael B. Jordan quería que su película abordara los problemas de la masculinidad tóxica. Y lo que ocurre cuando uno no enfrenta su pasado. Cuando no hablas de los traumas. Y el dolor que causa cuando no lo superas. Número 10 Retomando el tema del anime, después de esta película y del éxito de la franquicia en general. Se ha anunciado el desarrollo de un anime sobre la misma película. Ahora tocará esperar a ver qué tal le sale. Estas fueron algunas curiosidades sobre la nueva película de Creed. Sigue manteniendo cierta esencia de la franquicia original. Pero ahora integrando nuevos elementos para darle también un toque diferente y más moderno. Dejen en los comentarios qué les ha parecido esta película. Si es que ya la vieron. Y si les habría gustado que Sylvester Stallone apareciera en esta película. Además, no olviden suscribirse y dejarnos el like para apoyar el contenido que con mucho amor les ofrecemos. Sin más por agregar, nos despedimos. Somos Stranger Geeks y nos veremos en la próxima. Adiós. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.